Te propongo este delicioso aperitivo de bolitas de queso que puedes hacer sin necesidad de cocinar. Solo vamos a necesitar unos 150 gramos de queso azul, el de más te guste, 75 gramos de mantequilla y pan rallado para empanar. Vamos a mezclar el queso con la mantequilla que hemos dejado templar a temperatura ambiente para que esté más manejable. Y con un tenedor lo iremos chafando hasta hacer una masa homogénea. Ahora la masa está demasiado blanda para hacer bolas, así que la pondremos media horita en el congelador para que tome un poco de consistencia. ¿Ves? Ahora ya está más durito. Pon pan rallado en un plato como si fueras a empanar croquetas. Coge un poco de masa con una cucharita y haz bolitas del tamaño de un bocado. Las empanas con el pan rallado y las vas reservando. Y ya está. Las puedes acompañar con unos picatostes de pan o incluso si encuentras palitos delgados de pan, puedes pincharlo y hacer como piruletas. Sea como sea, vas a tener un aperitivo súper fácil. Y los amantes del queso te van a hacer la ola, que lo sepas. Yo como. Si todavía no te has suscrito al canal, dale a suscribirse y activa la campanita para que te avise cada vez que cuelgue un vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!